¿Cómo quitar las letras en negrita en un iPhone 6? Si tienes las letras en negrita en tu iPhone 6 y quieres desactivarla, la quieres quitar, es muy sencillo. En este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida y muy simple. Como puedes ver ahora mismo, estas letras están en negrita. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en ajustes. Cuando estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que llegues a la opción de pantalla y brillo. Entras en pantalla y brillo y cuando estás dentro de pantalla y brillo, tienes que bajar hasta la opción de texto en negrita. Como puedes ver está activado, simplemente le vamos a dar un toque para desactivarlo y si te fijas aquí ya ha cambiado. Y así sería, así como puedes quitar las letras o el texto en negrita en un iPhone 6.